Volver a sentir a mí Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brindará Donde las almas se unan en luz La bondad de la bondad Y ahora, damas y caballeros Y después de que tiene su bonita coronación en esta noche Llega el momento especial Donde el señor Rosas Nos presentará a su princesa Música maestro Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Y que se escuche el aplauso fuertemente en esta noche ¡Que me digan los aplausos hoy! El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes que lo ruego Ahora Y caminemos siempre Y cordialmente también invitamos En esta noche A su mamá Fuerte los aplausos Para señora Socorro Que se escuche el aplauso Fuertemente en esta noche Señoras y señores Y este es el bello sentimiento de esta noche Que se escuche el aplauso hoy Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba Fuerte los aplausos damas y caballeros Que se escuchen los aplausos A la bonita familia Rosas Canalizo Y nuevamente mamás y caballeros Que se escuchen los aplausos nuevamente Para esta bella mamá Y todos los ojos sufren Que las bellas palabras Desde el fondo del corazón La señora Socorro Dice Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Y el timbre de tu voz Cuerta del miedo Pero cada cielo Que se escuche Llegar lejos Mucho más que mi amor Ahora estamos Caballeros Y la bonita familia Rosas Yo te esperaba Y es así como fue esta noche Estos bellos padres Orgullosamente nos presentan A su princesa de la noche Fuerte los aplausos Para la bonita familia Rosas Canalizo Yo te estaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías jugar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color De tu mirada Ahora sí Orgullosamente ellos dejarán A su princesa en esta noche Con sus chamedales Para iniciar Su dance tradicional De 15 años Que se escuche el aplauso Fuertemente DJ Jason Nos preparamos para nuestro dance Gracias Y así Tapas y caballeros Señoras y señores Y como toda una princesa Que sueña con llegar Esa bella noche De sus 15 años En este momento La bella Ashley El sueño esperado Por muchos años Ha llegado Y acompañados De todos ustedes En esta noche Ella Iniciará Su band Musica Maestro ¡Gracias! 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 Y que se escuche el aplauso de esta noche, damas y caballero. Y decimos, al avío. Lo escuchamos, los aplausos, a ver a ver mi gente que está por acá, decimos, al avío. Gracias.